Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Ramos. ¿Se escucha? Sí, presidente, yo creo que han sido muy claros los distintos diputados que han hablado. A mí con lo que respecta, por supuesto, contento, después de tanto celebrar, de poder votar una ley vinculada a la industria, como decía recién el diputado Contegiani, y a mí me gustaría más que se llame esto, una ley de promoción de la industria del conocimiento. Acá en este país últimamente todo tiene que estar vinculado hasta, si aparece la palabra industria, es mejor poner la palabra economía. Por eso yo, el concepto que a uno nos gusta hablar y lo que reivindico es la industria del conocimiento. Por eso le digo, contento de poder discutir esta ley. Lo que no puedo descontextualizarla, no puedo aislarme de lo que yo veo como diputado. Venimos atendiendo y a ser más de 60 científicos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, claramente, con problemas profundos, con una situación de crisis del sector científico que no condice con todo lo que nosotros estamos hablando acá. Y obviamente que eso no condice también con la realidad del sector productivo y la industria de nuestro país. Por eso le digo, contento por esta ley, pero la verdad que yo no creo que haya una ley salvadora. Ahora, cuando hablaban de la ley del software, contaban un proceso de desarrollo que se inició en el 2004, que fue parte de un proceso de recuperación de la industria nacional, de recuperar nuestra industria. A través de eso hablaban de la ley del software. Podemos también hacer memoria y recordar los procesos de la recuperación también de CONA, del sector nuclear, de las políticas vinculadas al desarrollo aeroespacial. Todo lo que nuestro país mostró que tenía la capacidad de hacer. Lo que sí no se hizo con una ley nada más. Se hizo la ley y fue el resultado de defensas de objetivos políticos que se marcaban. Por eso digo, a mí me cuesta entender que esta ley, con la buena fe, y si hubo dudas, no dudo de la buena fe de esta ley, lo que no creo que resuelva la problemática. Miren, mientras hoy venía para acá, miraba la página del Ministerio de Hacienda. De 100 pesos que está gastando nuestro país, el gobierno, 17 van a pagar la deuda. Uno a ciencia y tecnología. Tengo acá informes de, aparte, le decía ayer, 60 científicos de todo el país, preocupadísimos, que lo veníamos hablando ya, hemos recibido de todos lados. Científicos del sector, le decía hace tiempo, del sector de energía nuclear, muy preocupados. Pero esto también tenía que ver con, por ejemplo, hablaba de Rosario, el rector de la Universidad de Rosario, sale a tapar como hecho revolucionario también, va a darle recursos para que los institutos, 14 institutos que tiene ahí en Rosario, puedan comprar los insumos mínimos para la limpieza. Por eso digo que no condice esta ley con la realidad que uno ve en los territorios. Por otro lado también, esta ley, obviamente no habla ni de la industria de la defensa, que me gustaría, que creo que también nosotros tenemos que seguir trabajando, pero por eso digo, cuesta imaginar que esto sea un cambio de las políticas que este gobierno ha venido y viene llevando y claramente viene profundizando. Yo cuando uno a veces mira lo que han hecho otros países, no, repito, sino hablar de lo que dicen los economistas, sino lo que han hecho. Y la verdad que todos podemos coincidir que Corea es un país que ha logrado un poder y un desarrollo de su economía. Y la verdad que cuando uno ve qué hizo Corea, nada tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento. Había una fuerte intervención del Estado para el desarrollo de su industria, protegió su industria con aranceles, con subvenciones durante un tiempo prolongado, aplicó un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, creó empresas estatales donde el sector privado no se metía, planificaba su economía, controlaba la inversión extranjera y obviamente al sector bancario lo direccionaba a la producción. Nada de esto que fue claramente políticas exitosas, y hoy podemos hablar de la décimo tercera economía del mundo, en el mundo donde claramente todos conocemos los insumos que han generado de tecnología, Samsung, LG, el sector automotriz, el sector de la industria naval. Nada, nada de lo que hizo ese país, que a nosotros por lo general acá mucho nos gusta hablar de esos países, nada tiene que ver con lo que viene haciendo el gobierno actual. Yo por eso le digo, celebro esta ley, lo que también permite a mí, y con esto termino, nosotros hemos presentado proyectos que están durmiendo como muchísimos que han presentado otros diputados en la comisión de presupuestos que están vinculados al sector de la innovación, con responsabilidad al sector claramente de la innovación aplicada al desarrollo de nuestra industria, están durmiendo desde hace mucho tiempo en la comisión de presupuestos. Por eso le digo, vamos a acompañar lo que me cuesta ser optimista cuando hay claramente una política de destrucción de la industria nacional, de que ha llevado una crisis al sector científico innecesaria y que claramente no condice con lo que hoy estamos tratando. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.